Bueno Robert, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues sinceramente es difícil de explicar, pero como soy el responsable, pues tengo que asumirlo. Es la rueda de prensa más complicada a lo mejor que tengo que dar desde que soy entrenador de esta plantilla, de este equipo, en este club. Pero desde una primera parte tan buena, he pasado una segunda tan mala. Entonces, el fútbol a veces es inexplicable, sin apenas sufrir en el partido, la segunda parte, les hemos metido en partido, porque es verdad que hemos tenido el 4-1 para meterle, no lo hemos metido. El fútbol es así, pero si tú no puedes anotarte, tienes que defender. Tienes que los 4 goles son errores gravísimos de esta categoría, pero gravísimos. Tengo jugadores que son inasumibles. Desde mi punto de vista, como entrenador, como si sería aficionado al equipo. No puedes encajar el 3-2 en un penalti súper absurdo, sea o no sea, es súper absurdo. Otro balón ha parado, cuando tienes ventaja en un área pequeña, te rematan de la prolonga hacia atrás. Es absurdísimo. El 3-0, de decisión atrás. Como te digo, creo que no son goles de esta categoría, lo he dicho muchas veces. Si quieres estar aquí, tienes que aprender a competir. La plantilla lo sabe, yo soy el tentador de buscar. Creo que lo he aprendido bastante bien por momentos, pero no puedes encajar 5 goles y menos de casa. Los responsables son los pospuestos, y lo asumo, y lo asumo la derrota como tal. Pero me es inexplicable hacer una primera parte tan buena, donde sabíamos perfectamente lo que había que hacer. En el descanso hemos seguido manteniendo eso. Ellos no han cambiado nada, nada más que un jugador de cambio, que nos ha beneficiado porque encontramos más espacios a las espaldas. Les hemos quitado el balón de encima. Y bueno, hemos tenido 10 minutos buenos para meter el 4-1, pero ves que no has regalado. Y menos si regalas, no bajan los brazos. Yo no quiero un equipo abatido. Quiero un equipo que sepa competir. Y que jugadores con hambre y con traza. Que no metan los goles y el equipo baje los brazos. Y las cabezas abajo y eso, pues eso no bajó mi filosofía. Creo que nunca se le ha transmitido a la plantilla. Y hay que levantarse. Esta derrota es dura, por supuesto. Ahora hay que enfrentarse en otras cosas que son prioritarias. Que es intentar salvar la categoría, que no va a ser nada fácil. Y a partir de ahí, que cada uno vive su responsabilidad. Yo primero, por supuesto, que soy el responsable. Porque cuando tú ganas 3-1 al descanso, teniendo las cosas francamente bien. Y el equipo haciendo lo que hemos hecho toda la semana. Y luego te meten 0-4 en la segunda parte, algo no le he subido. Entonces, pues sabes, soy yo. Asumo la derrota. Y ahora lo que tengo que hacer es levantarme. No yo, porque yo en la cabeza la tengo bien tranquila. Y sé hasta dónde podemos llegar y sé cómo tenemos que competir. Pero ahora tengo que levantar al equipo. Porque sé que este equipo es capaz de salir adelante. Y esta derrota no puedo hacer traño, por supuesto. ¿Qué tal está el esfuerzo, me imagino? Pues no he entrado. Entonces, sí, 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 sí. Entro siempre. He entrado ahora con mis cosas y no he entrado nada más. Creo que todos somos conscientes de la importancia que tenía el partido de hoy. Y no lo hemos sabido competir durante 35 minutos. A partir de ahí, pues bueno, mañana empezaremos a trabajar para competir en Arosa e intentar sacar el partido. Que es otra final. Hemos perdido una yotísima oportunidad de situarnos de mirar para arriba. Pero ahora está claro que lo que tenemos que mirar para abajo. Cuidarnos de lo de arriba, que a ver claramente. Ser realistas. Y nos quedan unos finales. Y hay que mantener la categoría. Intentar mantenerla. Porque lo he dicho tres veces. Es muy fácil perderla. Lo hemos visto hoy. Con nada, nos han hecho cuatro goles en la segunda parte. El equipo está apretado. Nos hemos cometido errores. Y los errores han hecho encajar cuatro goles. Otro dos que hagan cuatro goles en casa. Es imposible ganar. Imposible. Entonces, hay que cambiar ese chip. Pero todavía hemos perdido dos puntos en el descuento. Hemos perdido tres puntos en una segunda parte muy mala. Aunque la peor desde que soy yo entrenador. Pero no solo por el juego. Sino por los errores defensivos que hemos tenido. Que han sido gravísimos para mí. Para esta categoría. Muy graves. Y nos han hecho perder tres puntos. Pero bueno, como te digo. Hemos trabajado bien todo el año. El equipo es muy joven. Yo lo he dicho muchas veces. Es muy joven. Y hay que tener mucho cuidado con el perduroso. Y ahora hay que... Ese es trabajo mío ya, por supuesto. El levantarles anímicamente. Y nada más. Competir. Y nos quedan 27 puntos. Hay que intentar sacar lo más posible para salvar la categoría. Ya nos hemos pegado ahí el tortazo. Que había que pegarse en la temporada. Y ahora hay que hacer. No es un momento. Pero hay que empezar a ganar. Y a comenzar a no cometer errores. Porque si no, no... Es muy difícil ganar. En nuestra categoría es muy difícil ganar. Vamos más. En dependencia de los errores. Que les ha habido en la salida del balón. Nos han costado dos goles. O al balón parado. No habéis caído la trampa del ida y vuelta. Porque evidentemente no se interesaba con el 3-1. Por otro lado. Y por otro lado, no habéis pecado de partillos. Quizá por ese exceso del juventud. Por supuesto. Es lo que he dicho a... Que no me llama la atención dos o tres veces a Diego. Porque en vez de coger el posicionamiento del equipo. Estaba yendo para arriba. Nos estábamos partiendo mucho. Por eso hice dos cambios en el centro del campo. Pero si tú vas ganando 3-1. Tú no te puedes ir alocadamente al ataque. Tienes que esperar al rival. Defender. Y aprovechar tus ocasiones. Y es que el equipo se ha partido. Luego encima lo hemos defendido bien. Y lo que tú dices. Se ha convertido en un ida y vuelta. Que a nosotros no nos convenía. Encima hemos encajado el 3-2. En una jugada supera suba. Y pues es lo que hay que aprender. A competir. Por mucho que a veces lo quieras corregir. Hay veces que no lo controlas. Entonces la culpa es mía. Por supuesto. Igual que cuando ganan solo jugadores. Hoy yo creo que la culpa es mía. Porque creo que el equipo ha hecho lo que no tenía que hacer en ningún momento. En la segunda parte. Y a partir de ahí. Pues que maduren. Entonces queda otra. Si quieren jugar de esta categoría. Tendrán que madurar. Esto es así. Los cambios que has hecho. Y al final has encajado totalmente al equipo. No sé si le he cargado otro partido. No hace ningún cambio. No hace cambios pero de una manera un poco más consciente y no sé. Bueno. Hemos quitado Jai Bueno. Que vi en una lesión. Y Rafa que estaba super cansado. Hemos metido a Moreno. Su puesto natural. Y hemos metido a Sier. Su puesto natural. Si el rendimiento el equipo ha bajado. No se da por los cámaras. Pero no se ha dado lo que se tenía que dar. No sé. Puede ser. Sin igual que otra razón. Luego. No tenemos otro delantero. No puedo meter un delantero para salir a la frente. No tengo velocidad arriba. No puedo hacer. No son excusas. Pero es una realidad. Entonces. Tenían cinco cambios defensivos en el banquillo. Al igual que meter la frasura. Hemos estado muy cansado. Pero si no tenemos más. Sí. Vamos a hacer otra cosa. Bueno. Comparto tu opinión. Te voy a decir que no. Cuando acierto nunca me lo dices. Pero cuando lo digo. No pasa nada. Esto es así. Como te digo. Me mudé a tablas. Y la hostia me la he pegado yo muy grande hoy. Porque. Sinceramente. Yo tenía mucha ilusión en este partido. Y hemos salido a competir suficientemente bien. Yo creo que hasta que ha sido un fútbol espectacular. Pero como te digo. Hay cosas que como entrenador uno no puede controlar. Tú encajas dos jueves a surdos. Y el equipo anímicamente se baja. Como no salgas al campo a levantar uno en uno. Es muy difícil. No me pasa ni solo. Le pasa. Lo pasó a París en Diermel en otro día. Al final el fútbol es lo bonito que tiene. O sea. Ha tocado por desgracia. Sufrir la derrota. Pero no queda otra que levantarse. Y la losa y a ganar. Porque esto sigue. Nos llevan 27 puntos. Y hay que sacar por lo menos 12. Para salvarlo. No sé. ¿Cómo se levanta uno? Esta semana después de este varapalo. Y además luego jugando contra un rival directo. ¿Por qué se termina? Pues bueno. Es complicado. Pero ya no se me levanta más veces. O sea que. Es verdad que no hemos estado en esta situación en toda la temporada. Por suerte. Y hay que saber vivir estos momentos. Si tú te quieres mantener en la categoría. Tienes que competir en estas circunstancias. Lo ha hecho la de Pedro. Lo hizo el Colus. Lo ha salido de ahí. Nosotros hemos estado más cerca de la arriba que de abajo. Y ahora estamos más cerca de abajo. Y eso es lo que tenemos que usar ya claramente. Y como te digo. Ahí es donde no tiene que terminar las piernas. Pero claro. Si yo pongo un jugador de defensa central. Y nos hace una mala salida de valor. Por una mala toma de decisión. O hace un despeje. Y en vez de despejar fuera del campo. O acá un comentario. Se le da al rival y no mete el cuarto gol. Pero lo que ha sucedido. Pues soy el responsable de poner a ese jugador. Por supuesto. Pero no puedo ser responsable de que él falle en esa acción. Porque yo no sé lo que va a hacer ahí.